Bueno, vamos a comenzar entonces esta videoconferencia de la clase de biofísica. Hay apenas tres conectados. Si tengo entendido en el grupo, con ustedes, como ustedes por ahí, ¿verdad? Vamos a esperar a que se conecten más. Entonces tenemos a Stephanie Mendieta. ¿Cómo se llama usted, la que tiene el Galaxy A10? ¿Su nombre cómo es? Active su micrófono para hablar, ¿no me escucho? Jale López. Tal vez registrar el nombre, pues, porque ahí no aparece. Y Angel, ¿por qué no? Angel, ¿verdad? Manzanares, ¿por qué no? Perdón. ¿Y por qué no conectar la cámara? Para verte, para conocernos, pues. Un momento, entonces. Bueno. Y no saben si los demás se van a conectar. Stephanie Mendieta, no te han dicho nada a los muchachos. ¿Se van a conectar o qué cosa, pues? Bueno, si ustedes tienen problemas con algún, con el audio, pueden mandar, este, un chat, pues, pueden activar el chat y ahí. ¿Ustedes ya han trabajado con algún profesor en clase virtual, muchachos? No, profesor, no hemos trabajado, ¿biofísica? No, además de mi clase, el cuatro meses pasado. ¿Alguna clase han trabajado virtual? O sea, ¿han tenido videoconferencias? Sí, 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 tuvimos. Bueno. Lo hacíamos en MET, sí, profesor. ¿Cómo dice? ¿Perdón? Lo hacíamos en MET, la videoconferencia. Pero es que el problema es que el Google Meet no se puede grabar, mientras que esta se graba. A ver, les quiero explicar una dinámica. Miren, todas las videoconferencias que yo grabo y después subo a la página. Yo tengo un canal de YouTube, ahí la grabamos y se sube para que ustedes puedan ver después de la conferencia, estudiar para contestar las actividades. ¿Me explico? Por eso es que yo trabajo con Zoom. A mí es mejor. Bien. Vamos a esperar que se vuelva a conectar una niña que se salió. Debe tener problemas de conexión. Entonces, vamos a, yo les voy a dar la clase de, pues, física, ¿verdad? Yo soy el profesor Tavares de la UCN y, pues, voy a estar trabajando de manera virtual y, pues, que eso se componga de manera presencial. Sé que es un esfuerzo grande que ustedes hacen para conectarse. Los felicito por eso, porque no todos se pueden dar ese lujo, puede conectarse, los costos que implica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estar trabajando por esta vía. Las clases van a ser virtuales siempre los martes, nuestro horario, ¿verdad? Y siempre va a ser la videoconferencia. Yo la grabo, la subo a la página y después ustedes van a completar algunas actividades evaluativas, algunos trabajos sistemáticos, pruebas cortas. Y esto sube a la página. Todo es virtual y ahí yo lo reviso, lo retroalimento, les mando el puntaje y ya estamos a trabajar en este cuatrimestre, si Dios así lo permite. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Estamos claros? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Bueno. Ok. Entonces, es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? En la página virtual yo les subí el sílabo. Les subí el sílabo de la asignatura para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a ver. Les voy a compartir aquí la pantalla para que ustedes puedan ver. Mi aviso, que se mira bien todo. Un segundito. Un segundito. Ahí, yo lo que tengo en la pantalla es la página virtual del curso, es de esta clase, de biofísica. ¿Se mira la pantalla, muchachos? Sí, profesor. Pues, entonces, ustedes se fijan aquí en la parte de arriba. Está mi nombre. Y aquí en documentos yo les puse el sílabo de la asignatura. Vamos a descargar este sílabo, está en tamaño PDF, para que ustedes puedan ver lo que vamos a estudiar. Son las temáticas. ¿Lo miren ahí ustedes? Sí, sí. Sí. Bueno. Entonces, en este sílabo, si ustedes se fijan, tenemos los objetivos de la asignatura. Ustedes pueden leer con calma la obligación de los estudiantes. Y aquí arriba está alguna literatura, algún libro que podemos recortar para esta clase, ¿verdad? Entonces, los objetivos, las obligaciones. Y después tenemos el cronograma de actividades, la calendarización de las diferencias de actividades. Por ejemplo, hoy 14, vamos a ver todo esto que está aquí, ¿verdad? Todo esto que está aquí. Correcto. Vamos a tratar de ver eso. Después, la próxima semana, vamos con la segunda unidad, el 21, ¿verdad? El próximo martes, los conceptos de medio interno, hemos estado en el sistema de control, todo eso que está aquí, ¿verdad? Después, la tercera unidad, las biomembranas, la cuarta unidad de biopotenciales. Y, de tal modo que el martes 11 de agosto, vamos a hacer el primer parcial. Es decir, son cuatro semanas de clase y a la quinta el primer parcial. Después, otras tantas semanas de clase, ¿verdad? Y, en la quinta, el examen de segundo parcial, que cae para el 22 de septiembre. Correcto. Y, después, seguiríamos cuatro semanas más. De tal modo que el último examen sería el 20 de octubre. El 20 de octubre. Entonces, recapitulando. Recapitulando, vamos a tener tres examens parciales. El primero, ¿verdad? El, esa especie ustedes ya no te van a ir, ¿verdad? El primer examen parcial, el 11 de agosto. El segundo examen parcial, el 22 de septiembre. Y el examen final o tercero parcial, el 20 de octubre. De octubre. Esas son las actividades que ustedes deben saber para que puedan, digamos así, estar al tanto, ¿verdad? Para no estar perdidos. Muy bien. Entonces, aquí aparecen todos los temas que vamos a ver, ¿verdad? Ya les decía yo, por ejemplo, vamos a tratar de ver todo esto. Correcto. Bien. Entonces, si regresamos al aula virtual, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver la primera semana. Aquí se le va poniendo las semanas. Esta semana, como es solo el 13, al viernes 17. Esta semana tenemos todas las actividades que vamos a ver, ¿verdad? El día de hoy, esto que está aquí, la introducción a la clase número uno. Los temas. Introducción a la biofísica. El concepto de biofísica. La interacción entre la física, biología y medicina. Una breve relación histórica. Y las aplicaciones. Vamos también a ver las mediciones técnicas. Cantarles, escalares, vectoriales, etc. Aquí tenemos algunas orientaciones. Este tema, vamos a ver los conceptos generales. Los temas básicos de la asignatura, ¿verdad? Los objetivos para el día de hoy, muchachos. El primer objetivo es que ustedes conozcan los principios generales de biofísica. Y la relación con la fisiología. Y el segundo objetivo es que ustedes manejan ejemplos prácticos de la aplicación de la biofísica en el campo médico. Es decir, que aquí vamos a ver la física aplicada a la medicina. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? La medicina y la farmacia. Bueno, los recursos con que contamos, ¿verdad? Sería la observación de la grabación de la bioconferencia. Eso está siendo grabado y después le voy a subir todo para el que no se pudo conectar. También tenemos una lectura bibliográfica. Esa lectura les voy a subir unas diapositivas en la página para que ustedes puedan leer. Y después va a dejar una guía de preguntas que ustedes van a subir como tarea. Eso los voy a dejar hoy y ustedes van a subir como tarea el próximo, van a tener toda la semana hasta el próximo martes, que sería la próxima clase. Y ahí les puse la invitación a la videoconferencia. Nada más que después cambié la hora. Esta estaba para las 10, pero yo cambié a las 11. Bien. Esas son una manera de introducción. ¿Hasta ahí me estamos entendiendo, muchachos? ¿Alguna pregunta? No. Tengo un detalle. Hablo muy rápido. Si voy rápido, ustedes me detienen y me dicen, profe, más despacio. Stephanie, ¿me está entendiendo? Sí, 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 le estoy entendiendo. Tenía el micrófono activado. Bueno. Angel, ¿no te he visto la cara? ¿A qué hora va a activar esa cámara? Sí. Estoy cocinando, profe. Ah, bueno. Ok, pues. Está bien, está bien. Ok. Entonces, tenemos, pues, como introducción a eso. Pregunto, ¿ustedes ya visitaron la página virtual? ¿Miraron todo lo que aparece en la página virtual? Sí, sí. El sílabo es necesario que lo descarguen para tenerlo, para saber qué es lo que vamos a ir estudiando. Y era poco a poco. Bien. Entonces, pues, recapitulando esta primera parte, vamos a tener la videoconferencia los días martes, ¿verdad? Si alguien no se puede conectar, lo bueno es que siempre esté conectado. Pero si alguien no se puede conectar, pues, yo siempre grabo la videoconferencia y después la subo a la página para que ustedes puedan estudiar y prepararse para responder a las diferentes actividades. Y oye, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Y después de las videoconferencias siempre se sube una guía de trabajo que puede ser una tarea, puede ser preguntas, cuestionario, puede ser un foro, puede ser un ensayo. Es decir, diferentes formas de evaluar la clase, ¿verdad? Y ir sumando puntos. Recuerden que nosotros, el AUC, el reglamento nuestro y el reglamento interno, nos dice que hay que sumar 50 puntos de acumulado y otros tantos 50 del examen en cada parcial. Y son tres parciales. La nota final es la sumatoria de los tres parciales entre tres y esa es la nota final, ¿verdad? Bien. Entonces, para que ustedes le digan a los muchachos, yo tengo entendido que este grupo era muy grande, ¿verdad? Ustedes eran más de 20, pero poco a poco se fueron saliendo debido a las asociaciones de la pandemia, ¿verdad? Yo entiendo, pero pues espero que se vuelvan a reintegrar en un futuro. ¿Cómo cuántos quedaron ustedes, muchachos? Más o menos. Como unos siete por ahí, más o menos. Bueno, ahorita son tres. Entonces, alguien ahí está mandando mensaje del grupo. Estoy viendo que alguien anda perdido. No sé quién es, pues. Ok. Bien. Entonces, vamos a comenzar en sí la clase de biofísica. Les preparé una presentación. Son apenas 10 diapositivas. Es sencillo, ¿verdad? Para esta primera clase. Esta diapositiva, yo después la voy a subir como documento anexo a la página. Ok. Espérenme un segundo que voy a abrir aquí para poder compartir. Ok. ¿Están viendo la presentación, muchachos? Sí, sí. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me lee ahí? Vamos, ¿quién me puede leer? La biofísica es la ciencia que estudia la biología con los principios y métodos de la física. Lo que hace la biofísica, en definitiva, es crear un nexo entre la biología, ciencia que estudia a los seres vivos en toda su complejidad, y la física, especialidad, centrada en las leyes que regulan el comportamiento de la naturaleza. La biofísica se encarga de acortar la distancia entre la complejidad de los organismos con vida y la simplicidad de las leyes físicas. Para lograr esto, se dedica a la búsqueda de patrones en los seres vivos y luego los analiza con las herramientas de la física. Muchas gracias, Stephanie, por tu lectura. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el concepto de biofísica. Como ustedes se fijan, es un concepto muy amplio, ¿verdad? Biofísica es una ciencia que estudia la biología. Ustedes ya miraron biología, ¿verdad? En primer año con la profesora Miriam. Sí. Principios y métodos de la física. Dicho en otras palabras, es la biología, pero desde el punto de vista físico. En el programa de UCN no hay física en primer año. Algunos universales sí lo tienen, UCN no lo tienen. Pero sí ustedes miraron la clase de física en primer año, perdón, en quinto año de secundaria y toda su secundaria, ¿verdad? Sí. Imagino que ustedes se acuerdan de las leyes básicas de la física. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice alguna ley de la física? No es necesario enumerar la, enunciar la ley, solo el nombre de una ley física. Ustedes se acuerdan. ¿Cuál que es ley física? A ver, Angel. ¿Cuál que es ley física? ¿Ustedes se acuerdan? La ley de la gravedad podría ser. Muy bien, Stephanie. La ley de gravedad, excelente. ¿Otra más? Bueno, hay tantas leyes en física. Acuérdense, las leyes de Newton, que tiene la segunda y tercera ley. La ley de la teoría de relatividad de Albert Einstein, ¿de acuerdo? Tantas leyes. La ley de Galileo Galilei, ¿verdad? Isaac Newton, ya mencionamos. Es decir, a una serie de leyes físicas, acción y reacción, la ley de acción de masas. Todas esas leyes físicas vamos a aplicar en un entorno vivo. Es decir, a los seres vivos, que es lo que estudia la biología. Entonces, la biofísica, en otras palabras, es, como dice aquí la presentación, es la ciencia que estudia la biología desde el punto de vista físico. Y hace un nexo. La palabra nexo. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me da un sinónimo para la palabra nexo? Bienvenido, Ángelo. De Ángelo. Así es, ¿verdad? Moreno. ¿Quién me dice un sinónimo de nexo? Sí, ¿verdad? Bienvenido, este muchacho. De Ángelo. Así es, ¿verdad? Moreno. Sí, de Ángelo. Pero anda caminando él y no está concentrado en la conferencia, pues. Ok. ¿Quién me dice un significado para la palabra nexo? ¿Qué entiende? Dice, lo que hace la biofísica, en definitiva, es crear un nexo entre la biología y la física. ¿Qué sería un nexo? Como una relación. Correcto. Como una unión. Contar muy bien, los felicito. Una relación, ¿verdad? Une los conocimientos físicos a la biología. Eso es lo primero que debemos saber. Ya, desde ya les digo, muchachos, no les voy a engañar, es una asignatura compleja. Es muy amplia, tiene muchos conocimientos. Aquí tiene que acordarse un poco de anatomía humana. Tiene que acordarse también de un poco de fisiología. Todo eso para entender. Y está de mal decir que la biología, ¿verdad? Porque ustedes miraron las partes de la célula, la divina celular, todo eso, ¿verdad? Para poder entender. Bien. Ok. Este es el concepto de biofísica. Muy bien. Ahí tenemos el objeto de estudio. ¿Para qué sirve la biofísica? ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Para que participemos todos. Yo valoro la participación en la videoconferencia. Estoy terminando con los muchachos de enfermería, la clase de bioquímica. Y había una muchacha que se quedó con 60 y pico, pero yo le puse 70 porque siempre ella estaba participando en la videoconferencia. Siempre estaba atenta. Yo valoro la participación. ¿Oyeron? Ok. Ok, yo le leeré, ¿pro? Por favor. Análisis de los objetos de estudio. Análisis de los fenómenos biológicos a través de los preceptos de la física. Dado que la vida es el resultado de numerosos procesos físicos químicos, la biofísica se encarga de estudiar a los actores que participan de estos procesos, como las proteínas y otras moléculas. La biofísica estudia la vida en todos sus niveles, desde los átomos y moléculas hasta las células, organismos y ambientes. A medida que progresa la física y la biología, los biofísicos encuentran nuevas áreas para explorar y aplicar su experiencia, crear nuevas herramientas y sobre todo aprender. El objetivo siempre es el mismo. Saber en profundidad cómo funcionan los sistemas biológicos. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Este, miren. Ahí nos dice, claro, el objeto son dos grandes objetos de estudio, ¿verdad? El primer es analizar todos los fenómenos biológicos. Pero repito, ese análisis es desde el punto de vista físico, no biológico. Porque para eso está la biología, ¿no? Sino que vamos a, lo que vamos a hacer es aplicar las diferentes leyes físicas en un entorno biológico. Y esto, ¿por qué? Porque la vida en sí es resultado de diferentes procesos complejos físico-químicos. Eso vamos a tratar de ver. En estos procesos físico-químicos participan proteínas y otras moléculas. Ustedes miraron en biología las macromoléculas. Los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, los aminoácidos, las proteínas y los azos nucleicos, ADN y ARN. Entonces, todo eso se analiza en lo que es la biofísica. Pero el segundo, el gran objeto de estudio ahí tenemos, que es analizar la vida y sus niveles. Los niveles, muchachos, de la vida van. El nivel más bajo, átomo. Después tenemos moléculas, los átomos se unen y forman las moléculas. Las moléculas forman las células, las células forman los tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos organismo. Eso ustedes miraron en biología. En otras palabras, que la biofísica va a estudiar estos niveles, no solo el individuo como todo, sino que a partir de los niveles, ¿verdad? Y esos niveles, eso va a ser una de las tareas que voy a dejar, deben dominar bien sus niveles de organización de los seres vivos. Y ahí nos dice que a medida que la física y la biología progresan, ¿verdad? Se encuentran nuevas áreas de exploración. Es decir, se forma más compleja la asignatura, ¿verdad? Pero el gran objetivo siempre es el mismo, profundizar cómo funcionan todos los sistemas biológicos. Ahora bien, tenemos algunas preguntas centrales de la biofísica. Esas preguntas siempre son, tienen que ver con el objeto de estudio de la biofísica. Y son, digamos así, el norte, el rumbo a seguir en esta clase, ¿verdad? De biofísica. Entonces, esta pregunta me gustaría que la lee alguien ahí. Ya leo de Ángelo. ¿La Jade López? ¿Estás conectada, Jade? Sí, profesor. ¿Ustedes tienen esa pregunta, por favor? ¿Esa presentación? La todo. Sí, sí, lo que dice ahí, lo que está ahorita en la pantalla. Preguntas centrales de la biofísica. ¿Cómo funcionan las proteínas? Lo que llamamos vida es el conjunto de una infinidad de procesos biofísicos, químicos. En casi todos ellos participan las proteínas, grandes moléculas que se comparten como máquinas que llevan a cabo dicho proceso. La biofísica busca conocer la estructura molecular de las proteínas y cómo funcionan estas máquinas a nivel atómico. Hasta ahí, hasta ahí. Está bien, vamos a analizar primero esta, después la segunda. A ver, entonces la primera pregunta que se hace en biofísica es ¿Cómo funcionan las proteínas? El mecanismo de funcionamiento de una proteína. ¿Por qué se habla de las proteínas? Las proteínas, ustedes miraron la clase de biología, el término proteína viene del griego proteus, que significa primero. Es decir, son los elementos químicos más importantes para la vida, ¿verdad? Y estas son moléculas muy complejas que llevan a cabo una serie de procesos, que es la famosa síntesis de proteínas a partir del ADN. Pero en estos procesos están implicados fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos biológicos. Entonces, lo que es la biofísica busca conocer la estructura molecular de las proteínas y cómo funciona a nivel de los átomos. Recordemos que las proteínas son biomolecidas formadas por carbohidratos, perdón, perdón, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahí hay un perro que quiere participar también. Hay que dar la palabra perro. Jade, desactivado por el perrito. No es tu y el perrito, no es en tu casa. No. Me parece que, no sé, alguien tiene un perrito ahí que quiere participar, ahí el perrito parece. En cuanto a la primera pregunta. La segunda, Jade, por favor. ¿Me la lee la segunda? Voy. ¿Qué función cumplen las membranas biológicas? Las células se encuentran divididas en comportamiento gracias a la existencia de las membranas biológicas. Compartimientos, compartimientos. Compartimientos, ¿verdad? Gracias a la existencia de membranas biológicas compuestas por lípidos, lejos de ser simples paredes. Estas membranas son fluidos que cumplen con numerosas funciones biológicas, para lo cual deben adaptar su composición y diversidad. Además de las biomembranas, sirven de sitios de almacenamiento de una infinidad de moléculas pequeñas y de anclaje de proteínas. Los biofísicos buscan dilucidad de las leyes fisioquímicas que ríen del comportamiento de estos sistemas tan dinámicos. Bueno, entonces ahí tenemos, muchachos, estamos hablando de las membranas biológicas. Es más, va a haber, la segunda unidad o la tercera va a ser para hablar solo de la membrana biológica, debido a su importancia. Es decir, estamos hablando de las barreras entre una célula y la otra, entre un tejido y otro. Y como dice en la presentación, esas barreras no son una simple pared, sino que son membranas biológicas con fluidos que pasan de un lado a otro, tienen diversas funciones, tienen diferente composición química, almacenan diferentes productos. Entonces, para poder entender el funcionamiento de esas membranas, hay que saber bastante de biofísica. No solo biología, no solo bioquímica, sino que biofísica. Muy bien. Entonces, son dos grandes preguntas que se hacen los biofísicos. La primera, ¿cómo funcionan las proteínas? Y la segunda, ¿qué función cumplen las... Perdón, ¿qué función cumplen las membranas biológicas? Bien. Ahora, la biofísica tiene varias ramas. Como ustedes miran esta presentación, tenemos la primera es la biomecánica. Biomecánica que se enfoca en el estudio de fenómenos, leyes, de movimiento. Mecánica y movimiento. Mecánica y movimiento. Es decir, movimiento de los seres vivos. Ese movimiento puede ser estático o dinámico. Entonces, la respuesta estructural de varias partes del cuerpo. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan. Si viene alguien y usted le pincha en la piel, usted va a dar una respuesta. Ese es un estímulo. Ese estímulo, para que pueda usted responder, cuando lo pinchan, debe haber un movimiento de ese estímulo hasta el cerebro para dar una respuesta. Esa es la biomecánica, ¿verdad? Después, la bioacústica tiene que ver con el sonido, el modo, cómo genera. Ustedes saben que nosotros escuchamos porque a nuestros oídos llegan las ondas sonoras. Y en el oído humano es una estructura compleja donde está el martillo de frente a los estímulos. Y entonces vamos a estudiar esa parte, la acústica, la bioacústica. Los motores moleculares, sobre todo lo que hablamos de motores, es cómo funcionan los diferentes sistemas, sobre todo el ARN. ¿Por qué? Porque el ARN es el que va a sintetizar las proteínas y otras macromoléculas. Después tenemos la dinámica proteica, de proteínas. Analiza los movimientos de las proteínas, que relacionan con su función, su plegamiento y su estructura. Y la última, la cual es el acto de transmitir, recibir información a través de las moléculas. En resumen, estas cinco, son las principales ramas de la biofísica. Hay otras, pero nosotros vamos a concentrar en eso. Bien. La importancia, ¿verdad? Esto es solo de analizar la importancia de la biofísica, ¿verdad? Tenemos que, pues, la recepción de señales por parte del organismo, la transmisión del impulso nervioso, los procesos biomecánicos del equilibrio, desplazamiento del organismo humano, la óptica geométrica del ojo, vamos a ver cómo funciona el ojo desde el punto de vista biofísico, la transmisión del sonido a través del oído interno y el cerebro, la circulación de la sangre, respiración pulmonar, proceso de alimentación, etcétera, etcétera. Todo esto son procesos que van a ser importantes, es decir, que es necesario saber la biofísica para poder desiludar cómo funcionan todos esos sistemas. Entonces, por eso es que viene cada una de esas unidades con un, cada unidad va a especificar la biofísica de algún órgano importante. Por ejemplo, vamos a ver la biofísica del oído, la biofísica del ojo, la biofísica de los músculos, etcétera. Pero también dice acá que la importancia de la biofísica establece las bases para estudiar los fenómenos que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y además de eso, muchachos, permite el desarrollo de dispositivos técnicos, aparatos y medidores para obtener bioinformación. Por ejemplo, muchachos, gracias a la biofísica existen los marcapasos, gracias a la biofísica existen los estetocopios, los instrumentos de medición. Esos instrumentos dentro de ellos están aplicados en el proceso físico. Así como cuando usted llega con un amperímetro para medir la carga eléctrica, la cantidad de luz, también existen aparatos para medir la apuntación del corazón, la captación del oído, para medir la actividad del cerebro. Todos esos aparatos son construidos con principios de la biofísica. Bueno, y lo último que tenemos es que actualmente el desarrollo de la medicina depende mucho de la tecnología. Es ahí que viene una rama muy importante que es la bioingeniería. En Nicaragua, desgraciadamente, no tenemos eso, pero la bioingeniería es una rama que estudia procesos de construcción innovadores para adaptación a los seres vivos. Bien. Entonces, si se acuerdan la temática de hoy, teníamos que ver también lo que son mediciones técnicas. Y ahí dice qué cosa es medir. Es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno que una magnética física se debe medir. Se debe medir. Miseli ¿Qué? Para averiguar cuántas veces la unidad está contenida de esta magnitud. Ok. Entonces, tenemos los tipos de medición. Son dos. Medición directa e indirecta, ¿verdad? La directa se obtiene un instrumento de medida a partir de un instrumento de medición. Esta presentación después la voy a subir para que ustedes miren. Y la indirecta, perdón, y la indirecta no siempre es posible realizar una medida directa por lo que existen otras comparaciones, ¿verdad? ¿Sabes de qué? Aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de medición indirecta que no siempre... Es decir, aquí dice, si tú debes medir la altura de un edificio demasiado alto, no vas a agarrar un metro o una regla para medir, porque es muy alto, ¿verdad? Entonces, pero existe método. Aquí aparece un ejemplo, ¿verdad? Colocaremos en las porciones del edificio un objeto vertical que sí podemos medir, así como su sombra. Mediremos también la longitud de la sombra del edificio. Dada la descanza del sol a la tierra, los lados solares los podemos considerar paralelos. Luego, la relación de la sombra del objeto y su altura es la misma que la relación entre la sombra del edificio y la tuya. En otras palabras, que aquí se aplica a principios matemáticos, que imagínate de la secundaria, las leyes trigonométricas, seno, coseno, y uno se para, puede ser una persona, se para a la par del edificio y se proyecta la sombra, se mide la sombra y después se compara, se aplica una forma trigonométrica y se puede sacar la altura del edificio. Es decir, una medición indirecta, ¿por qué? Porque tú no tomaste directo el edificio, ¿no? Sino que tomaste un objeto que esté a la par. Bueno, ese es el resumen de la medición indirecta. Y finalmente tenemos estos dos términos que yo quiero que manejemos porque van a ser muy importantes para nuestra clase, que son las cantidades de escalar y vectoriales. Esos dos términos son importantes. Primera y secundaria en física, que una magnitud de escalar es aquella que puede, que queda completamente determinada con solamente saber su número y las correspondientes unidades de medidas, ¿verdad? Nada más. Ejemplo, si yo digo la masa, la cantidad de un cuerpo, la cantidad de materia, es una cantidad de escalar. Pero después vienen las cantidades vectoriales, aquí. Además de un valor numérico y su unidad, debemos especificar su dirección y sentido. Eso diferencia un vector de un escalar. Las magnitudes de escalar solo tienen lo que llamamos el valor numérico y unidad de medida, pero el vector debe tener dirección y sentido. y el ejemplo de magnitudes vectoriales en física tenemos la velocidad, aceleración, desplazamiento, fuerza, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Ahora, la elección de un escalar de un vector para representar la magnitud física, viene de naturaleza de la misma, ¿verdad? Si estamos describiendo la temperatura de la meditación, la densidad de un cuerpo, su masa, necesitamos representarlo mediante un número. Es decir, yo voy a decir, temperatura de mi cuarto, 37 grados, la densidad de un cuerpo, 2 gramos centímetros cúbicos, la masa, 5 kilogramos, por decir algo, pues, un número, ya está. Pero cuando hablamos de magnitudes, como la fuerza, la velocidad, la aceleración, etc., ahí tenemos que emplear valores. Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo velocidad, digo, un vehículo se desplaza a 60 kilómetros hora, eso no me dice nada. ¿Para dónde? ¿Puedo decir para el norte, para el sur, para abajo, para allá, ¿me entienden? Entonces, esto es dando un sentido, ¿verdad? Son una dirección y un sentido. Otro ejemplo, la fuerza, se mide en newton, se mide una fuerza de 2 newton, pero es decir, si es positiva, negativa, si hacia arriba, hacia abajo, la aceleración igual, si es una aceleración positiva o negativa, que le llamamos desaceleración. Muy bien. Esto es lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. El problema del Zoom es que tiene tiempo limitado, ¿no? Solo son 40 minutos. Ya se van a terminar, tengo 3 minutos para ir cerrando, pero la ventaja es que todo queda grabado, después lo puedo subir, mientras que en Google Meet no se puede grabar, entonces, es decir, de poder se puede, pero es una plataforma que no es gratis, pues. Entonces, pero aquí en el Zoom sí se puede grabar y pues por eso preparo diapositivas cortas, porque el tiempo es apremiado. Solo tenemos 30 minutos, 40 minutos por ahí. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Les quiero recordar que nos vamos a estar comunicando siempre por el grupo de WhatsApp, cualquier cosa. Yo cuando subo una actividad, les comento ahí y si usted tiene algún problema que no puede subir o que no entendió, me mando un chat, si no lo contesto en el momento, pero cuando ya esté en la casa yo lo contesto, ¿verdad? Quedamos que la videoconferencia va a ser los días martes, ¿verdad? ¿O le sale mejor el otro día? No, los martes está bien. Está bien el martes, ¿verdad? Y la hora, ¿les queda mejor a las 8 de la mañana o a las 11? A las 11. A las 11. Ah, sí. Quedan dormidos, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos pero otro martes a las 11. Si hay algún cambio, yo de antemano les aviso para que ustedes manejen todo. Lo interesante es que se conecten, muchachos, no dejen de conectarse para no estar perdidos. Porque una conferencia cuando usted no se conecta, se queda perdido. Usted puede ver la grabación, pero no es lo mismo, pues, porque pierde las explicaciones del docente del momento, ¿verdad? Y también, yo siempre, antes de la conferencia, les voy a subir el tema en la página virtual para que usted esté pendiente del tema, usted busque alguna información para que usted pueda participar, preguntar, no sean muy pasivos. Usted tiene derecho a participar, a preguntar, ¿oyeron? vamos a hacer algunas actividades expositivas que ustedes van a exponer aquí de manera virtual, ¿verdad? Eso va a ser más adelante. Aquí se pueden hacer exposiciones, seminarios, diferentes actividades. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Angel, ¿terminó la cocinadera? Angel, ¿ya tuvo la comida? Se salió Angel, se salió. Perdón, profe, es que estoy cocinando. ¿Ya nunca tuve esta comida? No, profe, lo estoy preparando, apenas, sí, sí, dígame. ¿Pero escuchó, en la conferencia todo escuchaste? Ah, sí, sí, estuve pendiente. Bueno, Ángelo, el otro niño, Ángelo, ¿se salió el moreno? No, profe, será que estoy... Ah, bueno, ¿escuchaste todo, entendiste? Sí, profesor. Bueno. Me disculpa por de entrar un poquito tarde, pero la señal aquí está mala. Ok, ¿dónde estás tú? Yo soy de Bluefield. Ah, bueno. Ok, chicos, ya el tiempo va a terminar en cualquier momento, entonces fue un placer estar con ustedes, muchas gracias, seguimos en contacto, ¿yeron? Bye. Bye, profesor. Igualmente, profesor. Bueno, se cuidan. Igual.